¿Qué es el loteo de Riveto? Hay gente de afuera a buscar trabajo acá. ¿Nos preocupa? Sí, indudablemente que es lo que permanentemente, bueno, fíjate que desde la gestión de ELMA, sobre todo hasta la actualidad, es una gran cantidad de lotes los que se han puesto al servicio, ¿no? O sea, pensar que tuviste 540 terrenos en Lotengo, tuviste en la primera etapa como 120, 130 de Riveto también, Lotengo que fueron 120, bueno, los otros de la motora de la comunidad que van a estar también al servicio, después aparecieron los loteos privados también como los de Gastaldi, o sea, es importante la cantidad de terrenos. Cuando nosotros hicimos el de Solares, recuerdo que significaba en ese momento el 10% del parcelario total de General de ESA, y faltan y faltan, porque no solamente la gente que viene de afuera, sino que de esa tiene la particularidad que sus jóvenes vuelven a de esa. O sea, lo que no se da normalmente en muchísimas ciudades o pueblos chicos, se van a estudiar muchos de sus jóvenes y después hacen vida por otros lados, o se van acá, tenemos sobradas cuentas de que chicos vuelven porque tienen un lugar donde empezar a desarrollar su actividad profesional y demás. Y eso va generando un incremento permanente, más allá de la gente que llega, no solamente por las aiteras, sino por todas las empresas que tenemos radicadas, la cantidad de gente que hoy tiene el parque industrial. Nosotros veíamos tiempo atrás las fotos que nos arroja el Google nomás, desde el año 2000 a la fecha, el progreso que ha tenido el parque industrial, desde ser un nidito de tres o cuatro empresas a lo que significa hoy, con más de 500, 600 empleados hoy trabajando dentro del parque. Es realmente increíble el crecimiento que tenemos y todo eso que trae que la necesidad más importante es el terreno, porque la persona teniendo el terreno, después lo otro es como que está la posibilidad de empezar a venir. Entonces, obviamente, al estar siempre escasos, hace lo que hablábamos recién, que los valores de los terrenos a veces superan el valor de mercado normal que puede tener en otro lugar y sabemos que hay mucha gente que está trabajando en DESA y que vive en las localidades vecinas, ¿no? Que eso también hizo que se levantaran los valores de los alquileres en los lugares vecinos y demás, porque hay necesidad. Cada cosa que se radica en general de esa, trae esto. La llegada de la Policía Federal, normal, ha traído varios de sus agentes a vivir aquí o en la región. Entonces, todo eso que pasa permanentemente, que es crecimiento, hace a que esté esta posibilidad de faltante permanente y por eso no podemos descuidar nunca el objetivo a largo plazo. Así como estar siempre suministrados hoy lo que se pudo hacer con toda la red de agua, en definitiva, de pensar en el futuro, en la necesidad de que nos falte, o la cooperativa misma en la red de cloacas y la electricidad, siempre pensando a que algo nuevo va a venir. Entonces, estar un poquito ganándole al tiempo para que las obras también no nos generen falta. Entonces, hoy generamos un loteo de 120 terrenos, más o menos lo que será el nuevo loteo, y no tenemos no factibilidad, digamos, tenemos factibilidad absolutamente de todos los servicios para poder hacerlo, ¿no? Gabriel, ¿qué pasa? Porque si uno se pone a repasar redes sociales, mucha gente también está disconforme con los lugares que alquila, las casas, los garages, bueno, diferentes lugares que no están en buenas condiciones. ¿Hay alguna forma de controlar esto, de que las casas que se alquilan o los lugares que se alquilan se encuentren en mejores condiciones? Se está trabajando, digamos, con los dueños de cada propiedad. Hay un trabajo que se está realizando, hay ordenanzas que estables en determinadas condiciones. También lo que tenemos es la certeza, si se quiere, que no es tan fácil en el sentido de que decir, bueno, este conjunto de propiedades hoy se deja sin efecto y hay que clausurarla. ¿A dónde va a vivir esa gente? Porque es el gran dilema que tenemos. O sea, y vemos normalmente y naturalmente que cuando está la posibilidad del loteo es importante, como puede ser lo tengo, que fue realmente un loteo social, y la gente se traslada, automáticamente ya hay alguien más que quedó viviendo en ese lugar. Es una realidad que tenemos, se la está trabajando internamente, hay en algunos casos que también hay ya actas labradas importantes, pero bueno, no es un tema fácil y sé que desde el Ejecutivo lo están trabajando bastante. Hay ordenamiento en ese sentido también para poder ejercer, digamos, la policía de control, si se quiere. Gabriel, ¿cómo trabajan dentro del Consejo Deliberante? Porque, bueno, hay un bloque opositor también trabajando junto con ustedes. ¿Cómo se trabajan las propuestas? Bueno, nosotros en realidad las propuestas internas que lleva el bloque o que consensuamos por ahí con el Ejecutivo, obviamente son trabajadas internamente, nosotros tenemos reuniones periódicas internas, si se quiere, valga la redundancia también, y obviamente que cuando ya llegan al seno del Consejo, nosotros las tenemos debatidas, obviamente que las podemos enriquecer con todo lo que puede venir desde la oposición. Cálculo que debe ser la misma forma de trabajar que tiene la oposición en sí. Y bueno, después dentro del Consejo obviamente se vuelcan propuestas y bueno, y algunas propuestas pueden prosperar más fácil que otras, indudablemente, que a veces no se está de acuerdo y no se votan. Pero siempre con el consentimiento de que lo que queremos hacer es seguir avanzando, indudablemente el otro día tuvimos la propuesta de Romina que nos trajo acerca del hecho de Malvinas, de generar cada dos de mes un 2 de abril, como así lo mencionó Jorge, cuando habló él. La verdad que es increíble, es muy buena ordenanza, por eso esa desde que llegó nosotros también la debatimos internamente, porque ella la presentó por secretaría, como normalmente lo hacemos todos, y estábamos totalmente de acuerdo. Son ordenanzas que son mejoradoras de alguna manera, son toques de distinción. Hoy los excombatientes para nosotros, nosotros los conocemos, pero hay una facción de gente muy joven que no vivió la época de la guerra, el hecho nefasto que tuvo ese momento, entonces nosotros tenemos que transmitirle, y esto es transmitirle la posibilidad a nuestros jóvenes de que conozcan un poco más de Malvinas. Entonces, a ver, todas estas cosas, si bien hemos tenido reuniones o sesiones un poco subidas a veces de tono, creo que eso es normal y habitual también, obviamente que no es como en cualquier tipo de comisión, porque tenemos una exposición pública y debatimos... Recordar que es televisada la sesión de Consejo de Liberales. Exactamente, está televisada, están los medios, y bueno, y eso, obviamente que aparte estamos pensando en cuestiones que van a venir en el futuro. A veces hay ordenanzas muy trascendentales que pasan en la localidad. Yo recuerdo como una de las más importantes de nuestra época fue cuando normamos el tema del transporte de carga, los estacionamientos, los traslados y todo. Parecía muy difícil, pero estamos pensando en, por ahí, muchos años más. El general de esas de pronto se transformó en una ciudad, y una ciudad pujante, grande, y debemos normar. Y obviamente que en esa norma siempre, por ahí, alguno se siente tocado para mal, si se quiere, pero que después con el correr del tiempo me ha pasado en muchos casos que me han venido a decir que estuvimos bien con el tema de una determinada ordenanza. Porque uno trata de pensar justamente en la gran mayoría, que es la más afectada. Y siempre en estas cuestiones tiene que estar el municipio para ejercer, digamos, el control y delinear hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Qué pasa con los pedidos de informe que están pidiendo desde la oposición? Nosotros creemos que, inclusive, no se dan pedidos de informe del oficialismo, porque por ahí lo hacemos directamente, ¿no es cierto? Pero uno de los grandes temas que tiene el Consejo Liberante, más allá de la generación de ordenanzas y demás y de proyectos, es un ente de control. El Consejo Liberante es el organismo de control de base, digamos, es quien realiza los proyectos, las leyes, y por demás el Ejecutivo las ejecuta. Pero después el Consejo es quien, de alguna manera, termina de controlar que esa ejecución se haya dado en base a la ley y a la norma que se estableció. Entonces, no lo vemos mal a los pedidos de informe. Obviamente que siempre tienen que tener sus formas de presentación y, bueno, indudablemente que por ahí podemos, en algún caso, llegar a no estar de acuerdo, pero todos los pedidos de informe elevados han sido, creo que en su gran mayoría, sino todos resueltos de alguna manera, porque creemos que de alguna manera es importante, porque va sumando y nos da la posibilidad de seguir creciendo también, porque el control es bueno en todo tipo de gestión. Sabemos que cuando más se controla, mejor se puede ejecutar. Y no porque se quiera cometer algo ilícito, sino porque por los errores mismos. Sabemos que los errores, si no los cometemos, van a salir mejor. Entonces, cuando hay control, siempre se minimiza un poco el error, ¿no es cierto? Pero no es, lo vemos correcto, es como debe interactuar cualquier tipo de organismo de este tipo. Gabriel, bueno, restan dos años más de trabajo dentro del Consejo Deliberante. ¿Te gustaría ser intendente? ¿Quién no quisiera ser intendente de su localidad? Sobre todo para alguien que ha nacido en la localidad. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Son muchos los factores que se tienen que dar. Uno tiene una estructura de vida, una forma de vida. Yo, desde que yo recuerdo que estoy vagando por las instituciones intermedias, por lo menos seguramente antes también, pero desde que me recibí, de ahí no paré nunca. Creo que me gusta, me gusta, pero nunca también tuve el objetivo de hacerlo para llegar a ser intendente. Creo que eso se tiene que dar naturalmente. Lo que sí te puedo decir es que por ahí no encuentro las condiciones mías naturales para poder ejérselo. Porque hoy un intendente es de 24 horas. O sea, hoy no hay intendente parcial más allá que el intendente pueda tener su actividad privada. Pero la actividad más importante es la actividad de intendente. General de esas es una ciudad que demanda eso. Y bueno, obviamente que tendrá que, que tendremos que ver con el tiempo, ¿no? ¿Podemos decir sí o no? No, no te puedo decir ni sí o no. Yo te dije, yo a mí siempre me gusta lo público, me gustó la actividad, inclusive institucional también, pero no te puedo decir que sí ni que no. Bueno, yo hoy te digo que lo veo complicado poder serlo por eso, porque yo tengo mis tiempos, mis cuestiones y la verdad que siempre traté de dar de mí lo que mejor pude porque siempre he reconocido de alguna manera que General de esa nos ha dado mucho, a todos, no solamente a mí, sino a toda mi familia. Y algo todos tenemos que devolver y tenemos que de alguna manera contagiar también a los jóvenes que son los que nos van a suceder en esta realidad. Pero bueno, de ahí al ser o no ser, yo me sigo enfocando en estos dos años que quedan, que van a seguir siendo intensos, que esperemos terminar definitivamente con la pandemia y que la verdad que podamos seguir creciendo y generando para General de esa oportunidades que le den, sobre todo a los jóvenes mismos, la posibilidad de seguir regresando, que es por lo que uno viene a pelear acá, darle la posibilidad a nuestros hijos, a los hijos de nuestros vecinos, a todos, a que vuelvan, que sientan que en General de esa tienen la oportunidad. Ese es el objetivo. Por eso soy un gran defensor de las políticas de Estado y acá, gracias a Dios, las tenemos medianamente trazadas. No las tenemos escritas, pero las tenemos trazadas. Acá hay cosas que son el ABC en el crecimiento y en el pensamiento y en el futuro. Siempre estamos hablando de allá adelante, de cómo queremos ver a General de esa, qué queremos de General de esa para el futuro. Y eso es muy importante porque hace que gobierno tras gobierno, no de arriba es lo que el otro hizo, sino que sigue creciendo y apuntándose adelante. Gabriel, un gusto haberte tenido hoy. No me dijiste si sí o si no, porque me voy con eso, que no sé si sí o no. Pero bueno, muchas gracias por todo lo que estuvimos compartiendo hoy. Muy claro siempre con tus respuestas. Así que te agradezco esta visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar acá. La verdad que es muy ameno siempre estar charlando con vos. Y bueno, así también nos van conociendo un poquito más cuáles son nuestras ideas. Y está bueno. Y esta es la posibilidad y los ámbitos que tenemos a veces sin la estructura de una sesión, en donde por ahí, como hablamos recién, a veces se pone un poco más caliente. Pero bueno, en este transitar que lo más importante que tenemos es el debate para poder seguir siendo parte de esta historia. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo de Políticamente Correctos. Por supuesto, recordando que podés disfrutar de las repeticiones del programa a través de TSTV y de toda la programación del canal también a través de CENSA. Muchísimas gracias a la gente que estuvo trabajando en técnica. Gracias a ustedes por estar ahí detrás de la pantalla en cada uno de los programas. Y muchas gracias también a Mariano Salón y a Única por acompañarnos en cada uno de los programas. Nos encontramos la semana que viene. Si Dios quiere. Chau, chau. Chau.